¿Cómo hago para creer que Jesús está presente en la hostia y en la custodia? Estoy confundido sobre si debemos orar y creer en los Cristos de madera. David Fernando Silva David, muchísimas gracias, pero hay una enorme diferencia entre Jesús en la Eucaristía y un Cristo de madera. Un Cristo de madera es un pedazo de palo que con todo respeto y toda reverencia es un pedazo de palo porque está hecho de madera, pero que nos apunta hacia el verdadero Jesús que dio su vida por nosotros en una cruz en el Calvario. Si estamos hablando de un Cristo crucificado, o una imagen o una talla de Jesús crucificado, pero eso es solamente una talla de madera, o puede ser una talla de yeso, puede ser de piedra o lo que sea, pero cuando estamos hablando del pan vivo bajado del cielo, cuando estamos hablando de ese pan que recibimos en la Eucaristía, ya ese pan no es pan, ya ese pan no es pan, hermano. Cuando vemos a Jesús sacramentado en la custodia, eso que parece pan blanco en el centro, esa es la hostia consagrada, eso ya no es pan, luce pan, huele como pan, sabe como pan, pero ha habido algo maravilloso que se llama transubstanciación, la sustancia ha sido cambiada y la ha cambiado quién, ese que tiene poder sobre todo lo que existe, visible e invisible, ese que caminó sobre las aguas, ese que cambió agua en el mejor de los vinos y ese que cambia vino en su sangre y ese que cambia pan en su cuerpo que es Jesucristo. Ahí está Dios, ahí está Dios, hermano, en la totalidad ahí está Dios y dice el Señor, y ojalá tu tarea va a ser leer 10 veces, 10 veces el pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 hasta el 58, si quieres leer un poco más adelante, mejor todavía, pero 10 veces y meditar sobre este pasaje. Hay muchas personas que no creen en la real presencia de Jesús, pero ¿por qué? Porque no han meditado lo suficiente sobre este pasaje. ¿Qué es lo que dice este pasaje, hermano? Dice, Jesús dice, En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, si no comen la carne del Hijo del Hombre, ¿y cómo la vamos a comer? En ese pan que ya no es pan, sino que es el mismo cuerpo de Cristo Jesús y la sangre del Señor, dice, si no beben su sangre, no tienen vida, no tienen vida. ¿Por qué? Porque el autor de la vida, la fuente de toda vida es Jesucristo y cómo Jesús se nos da, se nos da de muchas formas, pero la forma por excelencia es en el sacramento de la Eucaristía. Él se da, se dona, se entrega completamente por amor. La totalidad de quién es Dios se da por amor en cada santa comunión. Y ahí está Él, ahí está Él, ahí está Él en la custodia. Jesús sacramentado. Y dice el Señor, El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo resucitaré en el último día. El que coma este pan vivirá para siempre. Para eso se nos ha dado. Jesús no solamente se hace hombre, Jesús se hace pan para que lo consumamos y podamos ser uno con Él. ¿Cómo creer en Él? Hermano, pues, la fe dice la palabra de Dios. Es la certeza de lo que nos vemos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es la seguridad de lo que esperamos en este año de fe. Yo te invito a ti e invito a todos los hermanos que me están escuchando, las hermanas que me están escuchando, a que realmente tomemos la decisión más importante de nuestra vida. De creer que Dios nos ama tanto, que no solamente anda por ahí en el espacio, pero que se une a nosotros porque nos ama y quiere que nosotros nos levantemos en su amor y comencemos una vida nueva. ¿Cómo? Llenándonos de Él. Al punto que podemos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo. Es Cristo Jesús quien vive en mí. Acerca a la Eucaristía. Y aunque no experimentes nada, aunque no sientas nada, sigues recibiendo. Y vas a ver, vas a ver, como dice la palabra de Dios, en el Evangelio de Jesús, San Juan, capítulo 11, versículo 40, si llegas a creer, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios en toda su magnificencia, Dios dentro de ti y tú unido a Dios cada día de tu vida y para siempre en el cielo. Amén.